Cumbia Que una reina bailaba Tan radiante y alegre Y su nombre brilló Cumbia Que al sonar los tambores Carnaval de colores En mi tierra nació Cumbia, cumbia Suena el tambor Cumbia que Rocío la bailaba Cumbia que mi pueblo clavó Cumbia que una reina soñaba Cumbia, cumbia Suena el tambor Cumbia que Rocío la bailaba Cumbia que mi pueblo clavó Cumbia que una reina soñaba Cumbia que mi pueblo clavó Cumbia que mi pueblo clavó Cumbia que mi pueblo clavó Un día con su vela prendida A una reina frida Su tristeza quito Un día de una noche dorada A la luna embriagada Con su ritmo de amor Cumbia, cumbia, suena el tambor Cumbia que una reina soñaba Cumbia que mi pueblo clamó Cumbia que Rocío la bailaba Cumbia, cumbia, suena el tambor Cumbia que una reina bailaba Cumbia que mi pueblo clamó Cumbia que Rocío la añoraba ¡Vamos a parar los carnavales! ¡Salud! ¡Vamos a parar los carnavales! 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 Gracias.